La Virgen está rejando con un rosario de flores La Virgen está rejando con un rosario de flores Vamos con palma y olivos, vamos con palma y olivos La Virgen está rejando con un rosario de flores Vamos con palma y olivos, vamos con palma y olivos La Virgen está rejando con un rosario de flores Vamos con palma y olivos, vamos con palma y olivos Vamos con palma y olivos, vamos con palma y olivos Vamos con palma y olivos, vamos con palma y olivos Vamos con palma y olivos, vamos con palma y olivos Vamos con palma y olivos, vamos con palma y olivos Que me quiero confesar Por tan grande mi pecado, que no me deja matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!